Nos encontramos con Jacqueline Riva de Neira, uno de los emprendimientos más llamativos de este proceso. Cuéntenos Jacqueline, ¿desde cuándo nace y por qué nace? Como pueden ver, es ropa para nuestras mascotas. Son hermosos diseños. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, el emprendimiento nace hace dos años con la idea de dar un servicio para las mascotas porque somos amantes de los animalitos y descubrimos que muchos clientes no tienen, como decirte, muchos diseños o muchos modelos, más que nada para perritos que son más grandes o muy pequeñitos. Siempre hay como las tallas de estándar, entonces decidimos seguir unos cursos en línea y también un curso que dio el GAR de Pomazki y decidimos crear prendas desde la más pequeñita hasta la prenda más grande que tenemos para perros como los pitbull. Entonces, hace dos años iniciamos con esto y el año anterior, debido a la pandemia, pues lo incrementamos más. Es, sin lugar a dudas, un punto extraordinario para los amantes de los animales. Como podemos ver, aquí nos encontramos con varios diseños. A mí me encantó, en lo personal, este, que no sé, es la calabacita, pero hasta con su capuchita y todo. Un buen emprendimiento. Cuéntenos, ¿usted trabaja sola? ¿Con quién está asociada? Bueno, el emprendimiento es un emprendimiento familiar. Mi suegra es la creadora de algunos de los diseños y ella es la que cose y elabora los diseños, junto con mi esposo que también cose y también coloca lo que es los broches, los diseños y también ahora, bueno, los estampados que estamos haciendo, que son estampados y a la vez son también cocidos para poder que sean un poco más resistentes, no el típico que luego de varias lavadas se te puede salir. Entonces, esto es algo nuevo que hemos implementado en estos meses. Entonces, trabajamos los tres juntos en el emprendimiento. Yo me encargo de lo que es las redes sociales, ya que ahí nos movemos también bastante en lo que es la tienda en línea y eso. Eso. Cuéntenos, ¿dónde podemos contactarle? Claro, nuestro taller se encuentra ubicado en la calle Bolívar, aquí en Pomazqui y actualmente tenemos también un stand que está ubicado frente a CNT en la plaza Pomazqui. Entonces, nos pueden localizar ahí y también nos pueden encontrar en las redes sociales como Facebook e Instagram, que estamos como Uchis Petfood y ahí nos pueden seguir y contactarnos. Y el teléfono 099-823-6954. Como ya lo dijo Jacqueline, tiene para todos los tamaños. Ustedes pueden ver aquí un chiquito y acá, perdón que le desordenen el kiosco, este grandote que sería ya para una raza mucho más grande, incluso luchadora por el diseño. Entonces, ya lo saben. Los realizamos igual en todo tipo de tela, impermeable para la lluvia, térmico también polar para el frío y también camisetas un poco más delgadas para el calor. A vestir a sus mascotas de Pomazqui, que sean las que están a la moda, con estos diseños exclusivos y de todos los materiales y tamaños. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.